No se me va a llenar, no se me va a llenar Una gráfica que yo vuelvo a volver a escribir Que te sueño que te quiero tentar Que cerraste hasta mi corazón La tierra por ti, la tierra por ti La noche vuelvo a volver a sentir Que te sueño que te quiero tentar Que cerraste hasta mi corazón La tierra por ti, la tierra por ti Ya eso suena, eso suena La noche llamada para creer Y la deportiva de Vámonos La noche llamada para creer Y la deportiva de Vámonos La noche llamada para creer Que te sueño que me hagan la zona Mueve su carrera como un barco de las horas Que me lo pide tanto como un niño que ha dado Con caminar en la zona es lo que te ha dado Que me gusta que me diga que me empieza el dolor Que me gusta que me diga que me llave la zona Que me gusta mala casa que no pase la razón Que me gusta para mí ya le gusta Barcelona Es que me cae que me diga que me llave la zona Como hay gran desesperada Una gente que te sueño que te quiero tentar Que te sueño que te quiero tentar Que cerraste hasta mi corazón La tierra por ti, la tierra por ti La noche vuelvo a volver a sentir Que te sueño que te quiero tentar Que cerraste hasta mi corazón La tierra por ti, la tierra por ti Suena ¡Hey! La tierra por ti, la tierra por ti La tierra por ti, la tierra por ti La tierra por ti, la tierra por ti, la tierra por ti La tierra por ti, la tierra por ti, la sangre por ti En ti que hay felices en esa edad Que me envíe en la melodía Que volví de la recuerda Pero si me gusta, se equivoca Pero si me gusta, se equivoca Y me ha llamado en otra hora A la cuestión de compasión Tú eres el lobo, siempre loco Por eso Lea, lo que quiera Dios que sea De mi desastres, de mi desastres, de mi desastres Lo que no tiene corazón, me va a llevar No te quivoca Y te quivoca Y te quivoca Oh, no Oh, no O la que me esforzco, no es bailar Es como una saga, bailar no son Tú eres el lobo, siempre loco Los sueños de ti, bailando avión en el volo Si no vemos una sola vez Vayan pegados como el fuego Arzados en las luchas, no se soplan jamás En el cuerpo de mi cuerpo Bailar, 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 igual que verme Todo te ríes El corazón con corazón De un solo salón Nos bailar y de él En la plaza de cintos brazos Acaliciándonos Y sintiéndonos también Nuestra baila sonar Hoy vamos a probar No vale más de volar Bailar pegados, sin bailar Bailar pegados, sin bailar Es bailar Bailar pegados, sin bailar Bailar pegados, sin bailar